Hola, bienvenidos a Lili en Facetas. Hoy estoy visitando la casa de mi amiga Pilar y vamos a hablar el significado de las navidades. Así que bienvenido y ahora conversamos con mi amiga Pilar. Pilar, para ti, ¿qué significa las navidades? Bueno, las navidades significa el nacimiento del niño Jesús. Y también celebrando las con los niños, con mis nietos, con la familia, gozando de esto, con tantas cosas que ha pasado, celebramos la navidad. Todos aquí nos reunimos para celebrar las fiestas. Qué bonito es la navidad. Vamos a decir que es la fecha más importante que tenemos en el año y es muy importante para los cristianos principalmente. Se celebra el nacimiento del niño Jesús y eso empieza en Roma. Los reyes magos entregaban los regalos a los niños. Ahora voy a presentarles, oh Pilar, mi invitada, cómo ella decoró y el significado de las decoraciones que ella tiene de la navidad. Vamos, Pili. Empezamos con el árbol, el nacimiento. Esto es hecho de hoja de Ecuador. Colectando, mis amigos me traen de cada país que van un regalito. Esto me lo trajo Lili hace muchos años. ¿Qué es lo que tú tienes aquí que te hace siempre estar alegre y te trae sentimientos de muchos años que tú sentiste? ¿Qué tú tienes aquí tan importante? Vamos a ver que tiene los zapatitos de mi hija. Ay Dios mío. De la primera hija mía cuando la mayor. Eso es una cosa maravillosa. Miren esos zapatitos. Es decir que la navidad trae tanto amor, tanto recuerdo. Casi siempre de cosas bonitas y positivas. ¿Qué otra cosa, Pilar, puedes enseñarme de tus adornos navideños? Por ejemplo, estos que tienen muchos años y ya no hay. Tienen como 38 años estos. Wow, 38. ¿Qué otra cosa tienes, Pilar? Tengo muchas cosas más que traen muchos recuerdos de mis hijos cuando eran pequeños. Eso es para que usted tenga más o menos la idea qué es la navidad y cómo cada persona lleva alegría a su casa. Pero lo más impresionante que tiene Pilar es la ciudad o village que Pilar tiene ¿Cuántos años tienes? Este village tienes como 30 años. Ay Dios mío. Y comprando cada figurita para poderlo arreglar en las casitas. Eso es una cosa preciosísima, maravillosa. Comprando la iglesia, le compramos el padre, los novios, las monjas. ¿Qué tiendas tenemos? Ahí veo tiendas. Tiendas. Tiendas Macy's. Oh, mira Macy's. Allá. Tiendas comprando sus regalos, saliendo de la tienda con los regalos. Tiendas de los juguetes. Tiendas de las tiendas de los juguetes. Tiendas de los juguetes. Tiendas de los juguetes. Y solinera, es una cosa impresionante, una colección de más de 30 años que tiene mi querida amiga Pilar, aquí puedes mostrar aquí las zapatillas también de su otra niña de Pilar, eso es algo de verdad hermosísimo, entonces por ejemplo los valores, unión y paz, que significa la Navidad, solidaridad, esperanza según las creencias religiosas, entonces como siempre, Lili en facetas, espero que hayan pasado un grato momento aquí en casa de mi querida amiga Pilar, hablando sobre la importancia y qué significado tienen las Navidades, gracias Pilar, gracias Lili en facetas, feliz Navidad, Lili.